Es un presupuesto inflado, es un presupuesto que no es real, porque yo te lo digo, ¿de dónde sacamos que vamos a crecer el 4.2 como país? Si no lo hemos crecido en los últimos 12 años. Segundo, con esas cifras, son cifras alegres, pues si repartes ilusiones, que es lo que se está repartiendo. Pero ya nos vamos a la realidad, lo que vamos a recibir, siendo muy realistas, la disminución va a ser menor que otros años, porque en otros años la disminución es de 7 mil millones, este boquete es de 1.500 millones. Sin embargo, con la inflación se convierten en 3 mil.